... Tiroteo de película en el barrio madrileño de Aluche. Sobre las 9 de la noche un coche ha frenado y uno de sus ocupantes ha disparado dos tiros a un transeúnte. Después han huido a gran velocidad por la carretera de Extremadura. El hombre de 38 años y de nacionalidad georgiana ha caído desplomado al suelo. Las balas le han alcanzado en el pecho y en uno de sus brazos. Tras ser estabilizado en el lugar por sanitarios del Samur ha sido trasladado al hospital 12 de octubre... ...donde permanece ingresado con pronóstico grave. Tras tomar una primera declaración a los testigos la policía cree que se trata de un ajuste de cuentas.